Ya no, hace una hora Muy bien, me voy a cantar De esa señora De la noche dormido Tan solo y a la hora Y me dejé más por diente yo Que tengas esa señora De la noche dormido Estoy muriendo ahora Por estar a su lado Y en tu vida ahora Y allá del brazo Si usted no quisiera soledad Sería un proclasero de la sol De la noche se llora De la noche dormido Hoy día esta era una Pero es una locura Hoy por nuestro reto No voy a enamorlar No voy a enamorlar De la noche dormido No voy a enamorlar No voy a enamorlar Hola Una vez Cuándo se le hacéis No voy a enamorlar No voy a enamorlar De la noche dormido Que salga la noche Con el brazo Y 그렇죠 Échenme un proclan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!